Claro, y alguien puede decir que esto no se produciría si no fuera por la invasión de Putin, que como es lógico es absolutamente injustificable, es una barbaridad y no tiene calificativos. Pero sí, yo creo que los ataques a los civiles se produzcan donde se produzcan, están perseguidos por las convenciones internacionales y no se deberían producir. Lo que pasa es que, por desgracia, sí que se producen. También es verdad que durante las guerras, como la verdad suele ser una de las primeras víctimas, en ocasiones tenemos informaciones que luego no siempre se verifican como es debido y en ocasiones se quedan un poco ahí en el limbo. Y yo recuerdo, por ejemplo, que hace dos semanas se contaba el caso de que los rusos habían bombardeado la central nuclear, no me acuerdo cómo se llama, la central más importante de Ucrania, y luego eso fue desmentido hasta por el Pentágono, lo que hubo fue un altercado en un edificio anexo que efectivamente se incendió. Entonces, claro, y que además un bombardeo de una central nuclear, en principio no tiene mucho sentido, que lo haga un ejército como el ruso, porque si hay un escape radiactivo, le va a llegar a Rusia primero, que vamos a Ucrania primero, pero inmediatamente a Rusia. Con lo cual, en ocasiones hay noticias que se ponen en circulación que los periodistas tenemos la obligación de verificar y en ocasiones los periodistas lo que hacemos es que nos llega tal, lo publicamos sin más y no verificamos. Y esto no me parece que sea correcto, porque esto lo pueden hacer las dictaduras, pero las democracias en las que hay una prensa libre, la prensa libre se tiene que comportar como prensa de verdad, tiene que comprobar todas las informaciones, sean en el Donbass o donde sea. Y si hay muertos en el Donbass, aunque sean civiles, aunque sean en el Donbass y sean, en este caso, del lado de los que presuntamente estarían a favor de Rusia, que no lo sabemos tampoco, pero a lo mejor a esta pobre gente es como que le da igual. Los civiles en general son los que sufren las guerras por la responsabilidad de los gobernantes que no son capaces de llegar a acuerdos para evitarlas. Y en este caso, efectivamente, si se produce una agresión a gente en el Donbass, lo que no tiene ningún sentido es que no aparezca en ninguna parte. Si se ha producido, tiene que aparecer igual que las otras, porque tan civiles son unos como otros y, por tanto, es importante que en todos los casos esas informaciones salgan a la luz. Pues amigos...